En HoraConElCorazonRadio.com, una familia en comunión con Cristo, damos la bienvenida a nuestra directora espiritual, la Madre Rosa Inés, en el programa La Hora de María. Bienvenidos. Bienvenidos a su espacio La Hora de María. Y como todos saben, pues la Navidad se acerca. Y a pesar de todo lo que hemos vivido de dolor en este año, es justo que para Navidad, pues, nos demos también el gusto de celebrarla con mucho amor y con mucha esperanza. Entonces, vamos a empezar desde hoy a ver algo de Navidad increíble, pero cierto. Yo los invito a mirar unas figuritas que colocamos en el nacimiento que nadie le da importancia. Las tenemos como adorno, y es verdad, pero que nos van a dejar muchas enseñanzas de esta reflexión. Les vamos a quitar el nombre, pastorcitos, pastorcillos. Los vamos a ver como personas adultas, porque el Evangelio nos dice que cuidaban las ovejas en la noche a la intemperie. Un niño nunca podría hacer eso. Muy bien, entonces, para acercarnos mejor a estas personas, nada más que leer el Evangelio de Lucas, donde nos habla de ellas. Y vamos a prestar mucha atención. Había unos pastores en la misma comarca que velaban de noche por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. De pronto, se juntó al ángel una multitud del ejército celeste que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha hecho conocer el Señor. Fueron a prisa y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, les dijeron todo lo que les había dicho del niño y todos los que lo oían se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se los habían anunciado. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos dónde pasó eso. Y la respuesta nos la da el Evangelio en la misma comarca. ¿Cuál es esa misma comarca? Belén, la ciudad de David. Estaban a la interperie, a Campo Razo. No tenían chocita. La atención va directamente a un lugar concreto de Belén. El pesebre donde está acostado el niño. Y atención a esto. El ejército de ángeles que se les une al que les había dado la noticia son del cielo. Y en su himno ponen en relación las alturas, lugar de la gloria de Dios con la tierra, lugar de la paz para los hombres. En quienes tiene puestas su complace en gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Cuando los ángeles se marchan al cielo, por supuesto, los pastores se intercomunican y toman una decisión de ir a Belén para ver lo que ha ocurrido y que el Señor les ha dado a conocer. Todo eso que se está desarrollando junto al pesebre. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? La primera fue, ¿dónde? En, ahí, en la misma comarca. En la ciudad de David, Belén. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuándo? ¿Qué nos responde? ¿Velaban de noche? ¿Qué será de noche? Esa palabra es muy parecida como a constancia. ¿Se acuerdan de la pesca estéril de los discípulos de Jesús, de la oración de Jesús en la noche en Jersemaní? ¿Qué les dice? Hoy os ha nacido. Es de noche, pero el ángel les dice, hoy les ha nacido. Hoy, recordemos brevemente, otros hoy, que Jesús nos dice, hoy se ha cumplido este pasaje. Hoy y mañana seguiré curando. Hoy tengo que alojarme en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy, antes de que cante el gallo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vámonos a la tercera pregunta. Ya tenemos dos. ¿Dónde? En la misma comarca, Belén. ¿Cuándo? Hoy. Y era de noche. Pongan cuidado. ¿Qué personajes aparecen y qué hacen? Nos habla de personajes terrenos, los pastores, José, María, el Nino, los que los escuchan, después todo el pueblo. Porque les dice, ha nacido, es una noticia para todo el pueblo. Va a ser la alegría. Ese es todo el pueblo. Pero hay otros personajes celestiales. El ángel que se desaparece. La multitud del ejército celeste que canta a Dios. Dios mismo, cuya gloria se proclama. Y que, calificado como el Señor, da a conocer a los pastores el acontecimiento. Los pastores estando, miren bien, a la intemperie, velando, mudando su rebaño. Yendo, yendo a prisa, glorificando y alabando. Estas palabras creo que merecen grabarlas en el corazón. Estando, velando, yendo a prisa, viendo, glorificando, alabando. Y dice también que estaban, que se llenaron de gran temor, que se dijeron unos a otros, vayamos, veamos, fueron, encontraron, dieron a conocer, se volvieron. Cantaron, cantaron, lo que habían oído y visto. Y aparece también quienes reciben esa noticia. O sea, los receptores. Un ángel del Señor se les presentó. ¿A quién? A los pastores. Que estaban a la intemperie. Cerca. Los cercó, los llenó de claridad. Y les dijo, les doy una buena noticia. Les ha nacido, les ha nacido. Esto les servirá de señal. La señal, ya la vamos a ver. El Señor nos ha hecho conocer lo que les había dicho. Como se los había anunciado. Tantas lecciones, tantas enseñanzas podemos sacar de esta lectura de estos personajes que solamente los ponemos como adorno en nuestros pesebres. Los pastores hablan entre sí. Dan a conocer lo que les ha dicho sobre el niño. Glorifican, alaban a Dios por todo lo que han oído y visto. Tal como se los habían dicho. Ellos encontraron a Jesús. Como el ángel les había dicho. Un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Es un verdadero encuentro. Y cuando hay un verdadero encuentro entre personas, se da. Algo cambia. Si no es encuentro, las cosas siguen igual. Pero cuando hay verdadero encuentro, algo cambia. ¿Qué transformación, qué cambio se da? Pues, miremos. Los que velaban en la noche, quedan envueltos en el resplandor de la gloria de Dios. No es noche para ellos. Un gran temor desaparece ante el anuncio de una gran alegría. Ellos se pusieron temerosos. Pero el ángel les dijo, les anunció una gran alegría. Ya no hubo temor. La grandeza de los títulos Salvador, Mesías, Señor, no aparecen. Aparecen como peladas, como escondidas, en el niño reclinado en un pesebre. Cuando al final vuelven al lugar donde habían dejado su rebaño, ya no se menciona la noche. Ni la intemperie, ni la vigilancia. La alabanza lo ha invadido todo. Claro que volvieron donde sus ovejas. Pero cómo sería la alegría de haber visto ese niño. La alabanza lo ha invadido todo. Los ángeles se han ido. Pero los pastores los reemplazan en su tarea de glorificar y alabar a Dios. Contemplando los pastores, acerquémonos a estos protagonistas de un relato del nacimiento de Jesús. Y ahí nos vamos a una pausa, recordando que estamos en la hora de María. No sabían leer en los libros, casi nunca asistían al templo. Que sabían guardar solamente sus cabras y ovejas sin mirar al cielo. Que sabían guardar solamente sus cabras y ovejas sin mirar al cielo. No entendían por qué los rabinos discutían con rostros tan serios. Más sabían estar vigilantes pasando la noche sin probar el sueño. Ay, 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 los pastores, ay, 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 como son. Cuando todos se duermen, ay, 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 ellos no. Cuando todos se duermen, ay, 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 ellos no. No se extrañan que Dios ame al hombre, no se extrañan que tome su cuerpo. No se extrañan de ver madre y virgen, ellos no se extrañan que todo sea nuevo. No se extrañan de ver madre y virgen, ellos no se extrañan que todo sea nuevo. Se lo cuentan los unos a otros y a José y a María y al pueblo. Lo propagan por todas las partes porque para todos es el Evangelio. Lo propagan por todas las partes porque para todos es el Evangelio. Ay, 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 los pastores, ay, 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 como son. Lo que a muchos se extraña, ay, 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 ellos no. Ay, 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 los pastores, ay, 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 como son. Mientras otros se extrañan, ay, 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 ellos no. Mientras otros se extrañan, ay, 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 ellos no. Mientras otros se extrañan, ay, 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 ay. Invitados por Dios al banquete, no pensaron llegar los primeros Porque estaban muy acostumbrados en todas las cosas a ser los postreros Porque estaban muy acostumbrados en todas las cosas a ser los postreros Se aprendieron el canto celeste y cantándolo siempre vivieron Paz al hombre a quien Dios ama tanto y a Dios que nos salva la gloria en el cielo Paz al hombre a quien Dios ama tanto y a Dios que nos salva la gloria en el cielo Ay, 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 los pastores, ay, 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 cómo son Los del último sitio son primero ante Dios Ay, 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 qué ocurrencias, ay, 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 quién es Dios Si no es uno pequeño no se entiende su amor Si no es uno pequeño no se entiende su amor Vamos a un segundo paso en esta reflexión Contemplemos los pastores Acerquémonos un poco a ellos Y pensemos Estos hombres eran expertos en noche Quedaron deslumbrados por un amor excesivo Estaban orientados por una señal Eran portadores del evangelio La noche Eran expertos en la noche Y la noche para muchos es tiempo de descanso Dejan el trabajo La llegada de la noche invita a dormir, a relajarse Otros empiezan la jornada de trabajo Largas horas de trabajo que velan Las tinieblas de la noche evocan el caos primordial Antes de la creación Pero también Entonces El espíritu de Dios Hacía su trabajo De planear En la superficie De las aguas Vendrá la mañana Y también la noche Vámonos Acercando A los pastores Vámonos Llegando A ellos Y sorprendámoslos Cuando Han venido De Ese Encuentro con Jesús Hoy Casi todo Está muy bien montado Para distraernos Y hacernos olvidar La noche Nos va Ostruyendo Hasta la memoria Es una cosa Bien dura Porque Ni compasión Ni memoria Parece que vivimos en la noche Nos vamos convirtiendo En gente Inerte Privada De orientación Enredada En redes Vacías Junto a la hoguera Donde Se calientan Los pastores Parecen estar Diciéndonos Estén atentos No pierdan La conciencia De la noche Solo en ella Se revela El inmenso Y silencioso Trabajo De Dios En el mundo Cuando Cuando otras Formas De Accesis Ya no se Acostumbran Se dice Que es Masoquismo Que no podemos Hacer Sacrificios Que no podemos Miremos Los pastores Sacrificados Cuidando Sus ovejitas Cuidando El rebaño Y a ellos Se les da La Noticia Cuando el alma Está ardiendo Ninguna luz Iluminará Pero cuando Está ardiendo Pues Esa luz Nos ilumina Cuando estamos Atentos Hasta la lectura De un periódico Las noticias Que escuchamos Una conversación Puede Convertirse En lugares De revelación De encuentro Ahí Escuchamos La palabra De Dios En el rostro Del otro Donde Aparece Algo Que me ayuda A pensar A pensar Los pastores Se quedaron Deslumbrados Como Pensando El Dios Que dijo Que haya luz Que hizo Desaparecer Las tinieblas Del caos Ha pronunciado Ahora Su palabra Definitiva Y esa palabra Que venía Llamando A la puerta De las posadas De Belén Y no encontró Más que un Pesebre Está ahora Buscando Asilo En el corazón De los pastores Hoy Les ha nacido El Salvador El Mesías El Señor Sí Ha sido Él Quien ha tomado La iniciativa Más allá De cualquier Merecimiento No lo Merecíamos Pero Su descenso En ese Descenso La palabra Tropieza Con el miedo Que es una Tiniebla Resistente Y agazapada En el corazón Humano En el que La cercanía De Dios Acentúa La conciencia De la pobreza También nosotros Sentimos La tentación De escondernos De huir De quedarnos Como bloqueados Por el temor De intentar Cubrir Nuestra Desnudez Y por eso Buscamos Que buscamos Poseer Cosas Amores Títulos Que acallen Al menos Momentáneamente Algunas Carencias Que nos Resultan Amenazantes Y esa Necesidad De ser Aceptados Reconocidos Si no Tengo Título O algo Nada No me Aceptan Si no Tengo Título Ese deseo De proteger El nombre Los pastores A los pastores Les fue Anunciada En aquella noche Que pertenece También A nuestro Hoy Una Gran Noticia No teman Les doy Una Buena Noticia Una Gran Alegría De pronto Al ángel Se juntó Un ejército Del coro Celestial Que alababa A Dios Diciendo Gloria A Dios Paz A los Hombres Que Él Ama De pronto Ese De pronto El evangelio Habla De pronto El que andaba Titubeando Se siente Con una roca Bajo Sus pies De pronto Al que Caminaba Muerto De frío Se le abren Las puertas De un hogar Caliente De pronto El que se Creía Que no era Significativo Para nadie Se entera Con asombro De que es Objeto De una Ternura Que lo acoge En aquel Descampado De Belén En aquella Comarca Hoy Los pastores Y todos Nosotros Recibimos Un nombre Somos aquellos En quienes Dios Tiene puesto Su amor Su complacencia Su alegría Su deseo Nuestro deseo De ser Aceptados Y amados Se sacia Esta noche A Dios Le parecemos Bien Le caemos En gracia No porque Lo hayamos Ganado A base De esfuerzo Cumpliendo A la perfección Algunas cosas Sino porque Dios Es amor A Dios Le caemos En gracia Porque Porque Dios Es amor Es decir Él no puede Dejar de amar Como no puede El sol Dejar de dar Luz y calor A Dios Le caemos Bien Le caemos En gracia Somos Amados De Dios Cuando los ángeles Se marchan Al cielo ¿Qué pasa? Estamos En un momento Importante A partir Del cual Se decidirá El futuro De la palabra Que los pastores Han recibido Desaparece La luz Desaparecen Las voces Los signos Desaparece El resplandor Vuelve a ser De noche Y Los pastores Pueden sospechar Que se había Tratado De un sueño De una ilusión Hay que regresar A ras De tierra La oscuridad Y el cuidado De las ovejas Ningún ángel Los va a reemplazar Ya Están Con sus ovejas Ya se fueron Los ángeles Y quedaron Los pastores La reacción De los pastores Después De que se fueron Los ángeles Es un modelo De discernimiento Se dijeron Unos a otros Vayamos a Belén A ver lo que ha sucedido La ausencia No los ha paralizado No les ha quitado El deseo De intercambiar Romper a hablar Vayamos Resuena En ese Vayamos Intercambiado Entre ellos Como Una señal Por eso Necesitan Pronunciarla En alto Su decisión De emprenderlo Escuchar En la boca De los otros Ese Vayamos Están siendo Sin saberlo Compañeros De todos Los que después De ellos Tomarán decisiones En medio De incertidumbre Están También En sintonía Con aquel A quien Ahora Van a encontrar Reclinado En un Pesebre Porque ellos Dijeron Vayamos Por eso Necesitamos Decirnos Y escuchar De otros Ese Vayamos Que expresan Lo mejor De nosotros Mismos Y que nos Recuerda Nuestra Determinación De seguir Adelante Por ese Camino Necesitamos Oír Y ver Que otros También Sueñan Necesitamos Contar Con la Posibilidad De comunicación Desde esos Niveles Que sostienen Nuestro Camino Creyente Porque Tenemos Gran Facilidad Para hablar Entre Nosotros De lo Loco Que está Este mundo Del colesterol Alto De la Playa De Política De Fútbol Y cuando Se trata De hablar De Dios Enmudecemos Y Enmudecemos Y vamos Perdiendo La memoria Y Eso es Gravísimo Yo puedo Dar Testimonio De que a veces Hablando Con alguna Persona Me dice Yo no Recuerdo Si hice Primera Comunión Yo no Recuerdo Si estoy Confirmada Perdemos La memoria De Dios No Recuerdo No Recuerdan Cómo Es La Santa Misa No Recuerdan Cómo Se Ora Ni Siquiera Cómo Se Reza Un Padre Nuestro No Recuerdan Ni Siquiera Cómo Se Hace La Señal De La Cruz Es Una Amnesia Total Ya No Recordamos Nada Ni Que Somos Hijos De Dios Quizás Hoy Hace Mucha Falta Desplegar Nuestra Creatividad Que Haya Comunicación Profunda Que Nos Permita Dejar Caer Esas Máscaras Que Nos Ponemos A Veces Para Jugar A Hacer Un Don O Una Doña Que No Necesita De Dios Porque Todo Lo Tiene Y Todos Lo Necesitamos Todos Lo Necesitamos Nos Vamos A Una Pausa En Este Subprograma De La Hora De María Están Escuchando La Hora De María Con la Madre Rosa Inés Gracias Por Acompañarnos En Hora Con El Corazon Radio Punto Com Siguiendo La Estrella De Belén Pensábamos Y Reflexionábamos La Importancia Que Tiene El Discernimiento Discernir Lo Que Debemos Tener Lo Que Debemos Hablar Lo Que Debemos Decir Los Pastores Nos Dan Ejemplo Vayamos A ver Lo Que Nos Han Dicho Y Se Fueron Pero Ellos Tenían Una Señal Encontrar A Un Niño Envuelto En Pañales Y Recostado En Un Pesebre Habla Habla De Pajas La Advertencia De Los Ángeles Inaugura Un Camino En El Que Tendrán Que Orientarse No Por Evidencias Sino Por Señales La La Señal Un Niño La Señal Envuelto En Pañales Recostado En Un Pesebre Sabemos Que Debemos Prepararnos Necesitamos Esa Señal Ofrecida Por Los Ángeles Sobre Quién Es Dios Y En Qué Consiste Su Santidad Y Poderío Porque Si en El Antiguo Testamento Dios Hace Estallar Las Ideas Desde Arriba Ahora Lo Hace Desde Abajo El Nino Recién Nacido En Un Establo Es En El En El Que Dios Da A Conocer El Esplandor Radiante De Su Misterio Entonces Encontramos Los Pastores Corriendo Vayamos A Ver Lo Que Se Nos Ha Dido Y Fueron A Prisa Y Encontraron Al Verlo Les Contaron Lo Que Los Ángeles Les Habían Dicho Y Se Volvieron Glorificando Y Alabando A Dios Lucas Nos Hace Participar De La Onda Expansiva De Un Evangelio Que De Los Ángeles Ha Pasado A Los Pastores De Los Pastores Al Pueblo Y Del Pueblo Va Pasando A Todos Los Que Con Asombro Lo Oyen Y Es Conservado Por María Que Lo Confronta En Su Corazón Y Se Convierte En Un Himno De Alabanza En Belén Está Resonando Ya Algo Del Anuncio En Medio De Un Mundo Adormecido E Indiferente Estos Pastores Los Primeros Evangelizadores Están Abriendo Camino Están Están Roturando Un Camino Que Conduce Al Niño Están Empezando A Sembrar El Evangelio Ellos Son Acompañantes De Camino De Quién De Todos Los Que Buscamos A Jesús Ellos Cuentan Glorifican Y Alaban Son Expresiones De Comunicación Explícita Del Evangelio Del Que Son Portadores Cuentan Glorifican Y Alaban Eso Esa Es Nuestra Tarea Contar Glorificar Y Alabar Hay que Tratar De Ser Portadores Del Evangelio Como Lo Son Tantas Personas Que Sin Saberlo Nos Están Transmitiendo Algo De Dios De Su Ternura De Su Amor Gratuito Que Se Ponen A Nuestro Lado Como Compañeros De Camino Y Nos Recuerdan Que Nos Recuerdan Que Vamos De Camino Que Esto Aquí No Es Infinito Que Todo Esto Pasará Y Que Debemos Hacer Con Nuestra Vida Un Verdadero Mensaje Para Los Otros Tenemos Personas Que Nos Acompañan Que Nos Ayudan En Este Camino Los Pastores Hay Muchas Personas Que Están A Nuestro Lado Y Que Nos Están Ayudando Como Los Pastores Esas Personas Nos Ayudan Nos Anuncian Que La Oscuridad Fue Rasgada Por La Luz Y Por La Palabra Que Estamos Favorecidos Que Estamos Guardados Por La Gracia Y Que Estamos Convocados Por Un Nino Lo Encontraremos Si Nos Vamos Haciendo Como Estos Soñadores Despiertos Con Con Los Pies En El Camino Buscando Lo Vamos A Encontrar Que Estos Días Que Faltan Para Navidad De veras Hagamos Un Esfuerzo Recordemos Algo De Esta Reflexión Sobre Los Pastores Donde Estaban Ahí En La Misma Comarca O sea En Belén Cuando Hoy El Día Del Nacimiento Que Escucharon Les Anunciamos Les Anuncio Una Gran Noticia Una Gran Alegría ¿Cuál Es Esa Gran Noticia Hoy Les Ha Nacido El Salvador Hoy Y Era De Noche Otra Enseñanza Los Pastores Se Quedaron Temerosos Pero Dialogaron Entre Ellos Vayamos A ver Qué Es Lo Que Nos Han Dicho Y Se Fueron Y Encontraron ¿Qué Encontraron A María A José Y Al Niño Como El Ángel Les Había Dicho Encontraron Un Niño Envuelto En Pañales Recostado En Un Pesebre Y Ellos Les Contaron A José Y A María Lo Que El Ángel Les Había Dicho Y María Conservaba Todo En Su Corazón Y Ellos Se Volvieron A su Lugar Y ¿Cómo Se Volvieron? Glorificando Y Alabando A Dios Y ya no se habla De noche No Ya no hablan De miedo Tampoco Se Se Volvieron Glorificando Y Alabando A Dios Estos Pastores Son Acompañantes De ¿Quién? De Todos Los Que Queremos Ir Buscando A Jesús Y Estos Pastores Pueden ser Personas Que Tenemos Cerca Y Que Nos Ayudan A Encontrar A Jesús Y ¿Dónde Lo Encontramos? Pues ya no Lo vamos a Encontrar Reclinado En el Pesebre Lo podemos Encontrar En una Noticia En alguien Que se Nos Acerca En un Pobre Que Necesita Nuestra Ayuda Ahí Lo podemos Encontrar Pero Es que Estamos Muy Entretenidos En otras Cosas Hablamos De Fútbol Hablamos Del Colesterol Alto Hablamos De Política Y Del Evangelio No Hablamos Estamos Mudos Ojo Con Ese Mutismo Que Se Nos Va Cerrando Hasta Ni Acordarnos Que Somos Hijos De Dios Con Esto Termino Deseándoles Que Esta Pequeña Reflexión Nos Ayude A Todos A Ustedes Y A Mí Para Ser Buscadores Para Buscar A Jesús En Hora Con El Corazón Radio Punto Com Una Familia En Comunión Con Cristo Hemos Presentado La Hora De María Con Nuestra Directora Espiritual La Madre Rosa Inés Gracias Queridos Ollentes Por Su Amable Sintonía Continúen Con Lo Mejor De Nuestra Programación Y Nosotros Nos Quedamos Con Su Compañía Música 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 Música